Y en Chile vía internet o algo se puede ver el programa, porque allá tú eres súper famoso, nos dicen que no puedes ni salir a la calle tranquilamente. No sé si... no, así yo salgo a la calle. Pero no tan tranquilamente, pues, que eres reconocido. No puedes hacer maldades por allá, todos ya te conocen. Pero se puede ver vía internet. Sí, lo han visto por internet, de hecho los medios chilenos lo vieron a través de internet y del satélite. Y bueno, obviamente me han entrevistado en base a lo que vieron. Oye, Rafa, para que el público tenga una idea de quién eres, quisiera que les contaras qué programa tienes en Chile, que eres casado y que tienes tus hijos, y nos cuentes un poquito de eso. Pero encantado, yo tengo 38 años, soy casado con Marcela Bacareza. Es una güerita, ¿verdad? Sí, sí. Gritaba y gritaba. No, ella, bueno, en algún momento representó a nuestro país en un mismo universo, pero ella es psicóloga. Además es conductora de televisión en el canal de la competencia de mi canal en Chile. Y con ella estamos casados hace 8 años, somos felices, tenemos 3 hijos maravillosos. La mayor Martina, después viene Florencia, y el más pequeñito es Vicente. Qué bueno que fue el niño. Oye, cuéntame, hubiera seguido teniendo niñas. Sí, mi hermano hizo esa fórmula y tiene 5 niñas y un niño. Fíjate. Yo no estaba dispuesto a eso. Este chavo Luis Armando, que es al que de pronto dice el director, vete a la casa. ¿Tiene algún problema o no entiende? ¿Por qué no entiende? O sea, ¿hay alguna deficiencia? No, no, Luis Armando, por favor. No, es que de veras no entiende. Luis Armando tiene un carácter muy retraído. A veces se refugia en su interior y cuesta que salga, como que se desconecta. No tiene nada particular. Si uno conversa con él tranquilamente, el chico entiende todo, perfecto. Tiene una gran voz, es un gran artista. Y toca la guitarra. Yo creo que él tiene un problema de personalidad. De hecho, no sé si ustedes han visto o quienes lo han visto, siempre se tapa con una bufanda. Pero sí tiene que el Lisi, la psicóloga, trabajar en él. Porque ayer eran unas caras de angustia que yo decía, ¿de veras si entiende o no entiende? Como que le decían, salte de la casa y vente al forro y no entendía que ahorita o no sé. La emoción. La emoción también. Y después entra como quien entra, no sé, a un living. Oye, ¿y luego cómo te sientes tú cuando las críticas son duras, nada más haces cara? Sí, yo creo que cada uno cumple su rol. Los críticos ya venían en la academia dando que hablar. Por lo tanto, hay un estilo y siento que... Y el estilo no se podía variar mucho. Y siento que los participantes lo conocen. Por lo tanto, creo que mi rol es empatizar, sorprenderme. En su momento ayer solicitarle, aunque no quiso, a Don Enrique, que aunque tuviese diferencias con Héctor Martínez, sin embargo que hablara para los tres muchachos que estaban esperando la evaluación. No quiso, estaba molesto. Después estaban tomando una copa juntos. Pero en el momento no quiso. Si tú no puedes tomar partido. No, yo no voy a tomar jamás partido. Mi rol es empatizar, que todo fluya. Y si no fluye, bueno, no estaré haciendo mi rol. No me voy a comprometer en ese tema. Pero en Chile haces un programa parecido, ¿no? No igual, pero parecido. Claro, hice durante mucho tiempo, durante cinco años, de manera ininterrumpida, un programa muy similar, donde buscamos talentos a través de casting de cantantes y de bailarines. Nos fue muy bien. Es un programa que tuvo mucho éxito y que a mí me sirvió mucho, me aportó mucho en mi vida. Y hoy día me encuentro haciendo un programa de televisión que es similar a lo que aquí se hizo de bailando por un sueño, pero allá es bailando, pero sobre hielo. En patines. Sí. Y yo lo hago en patines. ¿Tuviste que aprender a patinar? Tuve que aprender a patinar. Yo de niño no tuve patines, ni de ruedas, y ahora ya de adulto, de hielo. Tuve que aprender a golpes. Oye, y sin tomar partido, porque tampoco lo puedes hacer, pero ¿viste talento tú ayer en la noche? Vi talento, vi nervio. Tengo que reconocer que algunos chicos y algunas chicas dieron mucho mejor ensayo que vivo. Que en vivo. Que vivo. Y tengo que reconocer que otros crecieron en el vivo. Esto es así. Claro. Yo creo que los nervios tienen que ir aflojando, poco a poco. La primera impresión es fuerte para todos. Claro, claro. Es lo que decíamos, que ellos hacen su mejor esfuerzo la primera vez que están en el escenario y luego resulta que los insultan. Eso me chocó. A mí, en lo personal, me chocó. Sí, me chocó. Oye, después de un programa así que bajas de peso, porque era un calor ayer, ¿no bajas de peso? No, no, no me he tomado peso. Hay pesas, tenemos curiosidad, porque de veras que hace un calor en el foro. ¿Verdad? Y tú con saco negro. Y hoy te regresas, ¿cuándo te regresas? El miércoles. Ah, el miércoles, todos los miércoles. Todos los miércoles, sí. Entonces, lunes y martes los ocupas para promoción. Para promoción, lunes y martes y miércoles vamos en vivo con el programa de las 10 de la noche. Ah, claro. Y grabo ya para jueves, viernes y sábado. Estaremos todos los días a las 10 de la noche. Ya quedamos que nos tiene que llevar un miércoles para ver si es cansado. Ah, claro. Vamos, vamos. Pero nos dejas toda la semana y luego ya regresas por nosotros. Eso. Ah, ustedes se quedan allá. Nosotros nos quedamos. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Rafa, que hayas estado con nosotros. A ti. Me dio realmente mucho gusto conocerte desde el otro día. Y, bueno, pues mucha suerte en la academia. Espero que les vaya muy bien. Acuérdense que es el domingo, canal 13, a las 7 de la noche. El conductor Rafael Araneda, chileno, pero aquí está fincado en México por lo menos el fin de semana. Y demostró que sabe hacer su trabajo. Y bien. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias por la invitación y por tu amabilidad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a corte comercial y regresamos. Y en todos los sueños se hace realidad. En la academia lo vas a lograr. La academia.